Hola luchadores, mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a ver una técnica de Greco y es que estamos hablando de un contraataque para la técnica o látigo y este video lo hago gracias a un comentario que me hicieron, a una recomendación que me hicieron en un comentario de la pestaña comodidad en donde les pedía que me dieran más ideas acerca de próximos videos que quisieran ver y bueno me dejaron este comentario y la verdad es que me acordé de que en el campeonato nacional en el que estuve hace poco vi una técnica, un contraataque de esta técnica martillo que me pareció espectacular, así que vamos a verlo primero que todo debo aclarar que esta técnica no es para nada fácil, es muy pero muy complicada por eso es que yo la verdad solamente la he visto una vez y la vi en competencia un luchador de 55 kilos en Greco que fue el campeón nacional de acá de Colombia hace un poco menos de un mes entonces a él le fueron a hacer un látigo, le hicieron un látigo acá y el error que tuvo el luchador, el luchador que estaba contra él es que él se frenó es decir, le hice la defensa acá y él se frenó, tuvo una pequeña pausa que el luchador aprovechó ¿qué hizo? pues lo que hizo fue abrazar acá la espalda, avanzó y lo lanzó como en un suplex acá y lo lanzó como en un suplex y a ver, nosotros aquí la estamos haciendo de esta forma porque lo estamos explicando pero créanme que en un combate va a ser muy difícil y no se vaya con el hecho de que usted, ah ya vi la técnica entonces ya la sé hacer no, porque hay muchas cosas a tener en cuenta, vamos a hacerla por el otro lado entonces, a ver, hay que tener en cuenta que nos debemos ser muy rápidos porque él aquí lo que quiere hacerme es un látigo y si me demoro me lo va a sacar y recordemos que si nos hacen un látigo o un martillo esta técnica vale 4 puntos o vale 5 puntos dependiendo de cómo la haga y si usted no tiene muy claro lo que es la puntuación de la lucha también lo invito a que vea un vídeo que dice que habla sobre cómo es la presión en la lucha no se lo pierda para que nos enrede cuando yo diga algo sobre puntos entonces, ya tenemos claro que si nos demoramos nos van a meter este contraataque que puede ser una variante de suplex también estamos luchando y para hacer rápido necesitamos tener muy mecanizada esa técnica por eso debemos practicar mucho pero mucho en entrenamiento y aclaro, aclaro porque es que no falta la persona que diga ah sí, pues es que explicada cualquiera lo hace, se ve fácil pero es que a la hora de un combate pues no va a resultar, por eso es que me gusta aclarar esto para que no hayan malos comentarios lo freno acá, duro, fuerte con mi brazo, lo freno y en el momento en que lo freno, doy mi paso acá, lo abrazo y lo tiro hacia atrás este es ya el movimiento de lanzarlo hacia atrás dependiendo de cómo usted golpea con la cadera y dependiendo de cómo haga la fuerza va a resultar como un suplex o como un rollo pero en sí el contraataque se hace lo vamos a ver una vez más solamente para asegurarnos de que todo queda claro entonces me van a hacer un látigo por acá lo primero que hago es hacer fuerza con mi cadera acá para quitarle el lanzamiento que él va a golpear con la cadera, ¿cierto? él golpea y me lanza pues para quitarle la fuerza de ese golpeo meto la cadera acá, otro brazo lo abrazo acá, le doy un paso y en ese momento puedo asegurar, ¿sí? pero va a ser difícil porque me tiene agarrado el brazo pero si puedo asegurar mejor y golpeo o en el momento que meto el flex inmediatamente me meto en el lanzamiento o en el rollo como quiera, como les resulte y bueno luchadores, yo espero que esta técnica, ese contraataque lo pongan en práctica en sus entrenamientos como les dije, es muy difícil y requiere de mucha, pero de mucha práctica requiere también de mucha agilidad y de mucha fuerza ya que usted tenga mecanizado el movimiento y no siendo más, lo invito a que se une a esta legión de campeones si es que le interesa todo el tema relacionado con la lucha olímpica porque recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan nos vemos en un próximo video